A continuación presentamos la exposición del economista Daniel Kifeli del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Nos va a hablar de diseño de políticas y plan estratégico para la industria TIC en Uruguay. El aplauso para él, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio en el SEAC. Bueno, vamos a contar un poco cómo estamos trabajando desde el Ministerio de Industria, específicamente desde la Dirección Nacional de Industria, desde la Dirección Nacional de Pymes y desde Dinatel, también en coordinación con otras instituciones del gobierno en el marco del ambiente productivo. Un poco la presentación va a consistir en cómo ha sido el proceso en estos últimos años del diseño de políticas sectoriales definidas para distintos sectores que fueron priorizados por el gobierno. Luego vamos a describir un poco cuál fue la metodología del trabajo en el diseño de estas políticas, la formulación, su aplicación y su ejecución, así como los lineamientos que se están definiendo para la industria TIC y los logros que hemos alcanzado a la fecha. Bien, un poco la dinámica de las políticas sectoriales a nivel nacional que comenzaron en el gobierno anterior, en el año 2008, con la conformación del ambiente productivo conformado por distintos ministerios vinculados al sector productivo, tanto el Ministerio de Industria, la minería, la Oficina de Pemes y Presupuestos, tratando de acumular y generar mayores sinergias al momento de definir las políticas y ejecutarlas en las mismas. En ese sentido, con el objetivo del crecimiento económico con justicia social, se plantearon distintas metas específicas que se basaban en la diversificación y en el cambio estructural de la matriz productiva del país, el incremento del empleo y las exportaciones, la adopción de nuevas tecnologías, el incremento de valor de edad nacional, el desarrollo regional y la protección del medio ambiente. En ese sentido, se fueron trabajando en distintos sectores que fueron priorizados, en dinámicas de mesas tripartitas con intervención de empresas, trabajadores y del Estado, de las oficinas que participan del medio ambiente productivo, y se fueron detectando aquellas restricciones y potencialidades que cada sector tenía a corto y mediano plazo para ir trabajando en medidas específicas que levantaban dichas restricciones y potenciaban aún más esas posibilidades y oportunidades que los sectores presentaban. En esa lógica de trabajo participativo y de diseño en conjunto, en el próximo gobierno siguiente, se profundizó este sentido en la búsqueda de la diversificación de la matriz productiva, hizo un Ecare más fuerte en el derrame tecnológico y en el desarrollo de nuevas tecnologías que los sectores tendrían que tener. Y siempre se trabajó en la lógica de los tres pilares fundamentales que sustentan el sector productivo en el país, definidos ahí como aro de negocio, donde está la cadena cárnica, lácteos, arroz, lana y celulosa. Luego los bienes y servicios estratégicos que corresponden a la infraestructura, logística, la tecnología de la información, telecomunicaciones y transporte, energías renovables y nuevos sectores que antes no tenían una disfunción tan grande en el país como la minería, el sector automotriz, la biotecnología y la nanotecnología, entre otros. Un poco la lógica de este periodo se consolidó, el trabajo que se venía haciendo de las mesas que les había mencionado antes y se conformaron distintos consejos sectoriales donde se institucionalizó, tomó más fuerza el ámbito tripartito y dilución y se generaron planes sectoriales para cada uno de estos sectores. Acá está un poco la evolución que ha tenido esta política industrial, un poco visualizada con los documentos que surgieron en todo este proceso, donde se ve la conformación del ambiente productivo. Bueno, después el análisis que les mencionaba de cada uno de los sectores que fueron seleccionados donde estaba un breve diagnóstico del sector, la consulta con cada uno de los sectores que participan en cada sector. Y a partir del 2012 y consolidándose en el 2014 planes específicos donde ahora vamos a ver un poco cuál es su contenido. Acá bien, quería destacar el rol que tienen los actores y lo fundamental que eso significa para el diseño de la política. Como verán, bueno, acá un poco la idea era demostrar esa articulación que hay entre los sectores, entre los actores, perdón, que integran el sector, tanto desde centros tecnológicos como empresas, camadas empresariales, asociaciones, trabajadores. Y la idea, bueno, es que en estos planes estratégicos que se definen para cada sector llegan a un consenso validado y guiado por los lineamientos que hay desde el gabinete productivo. La idea también un poco es que dichas políticas se tarduen en el tiempo y, bueno, al tener el consenso tan fuerte de los actores, no dependen de los cambios políticos. También, bueno, es importante destacar que este ámbito donde se concentran los distintos actores que integran las cadenas que están priorizadas, se consolidan como un ámbito referente del sector y donde los actores acuden tanto para este objetivo final que les comentaba, de diseñar unos planes estratégicos que establezcan los lineamientos básicos y las acciones a implementar en cada sector a corto, mediano y largo plazo. Pero también es un ámbito donde se generan sinergias entre los actores al establecer ámbitos de reunión y de intercambio de información que favorecen el derrame del conocimiento entre los sectores, entre los integrantes que integran los consejos y facilitan y potencian mucho mejor el trabajo en conjunto. Bueno, ahí está un poco mencionado el objetivo final de los consejos que, aparte de ser una institucionalidad referente para los actores que integran la cadena, es formular, implementar y monitorear un plan estratégico para el desarrollo de la industria TIC, en este caso en particular. Bien, acá está un poco la composición que tienen los planes estratégicos, donde, bueno, la idea es, a través de todos esos documentos que presenté, es generar un documento que sea uniforme para los distintos sectores, que permita a las autoridades y a los organismos responsables tener un criterio sistemático y de evaluación y seguimiento de las distintas medidas que se establece. Es en este sentido que se planteó este esquema en cada plan sectorial, donde se establece una visión de largo plazo, hacia dónde apunta el sector a largo plazo y en dónde se ve posicionado el sector. Y, bueno, los objetivos dentro de cada eje temático que se considere para alcanzar esa visión, bueno, se establecen ciertos objetivos, metas específicas que nos permitan llegar a estos objetivos, y, bueno, luego, bajado más a tierra, las herramientas específicas de política que son necesarias para alcanzar dichas metas. La idea, bueno, también, estos planes consisten en establecer indicadores y riesgos que se pueden correr para no alcanzar dichas metas, porque, bueno, hay que contemplar todos los casos y hay veces que se corren riesgos que no permitan cumplir con las metas. Bueno, y como les comentaba, este plan tiene un objetivo de contemplar una visión de corto, mediano y largo plazo. Si bien apuntamos a largo plazo, marcamos las líneas hacia donde queremos ir, no va al detrimento de las acciones a corto y mediano plazo que tenemos que hacer para alcanzar dicha visión. Bien, bueno, acá un poco quería describirles sobre, bueno, desde el Consejo Especial TIC, de la Tecnología de la Información, si bien se ha venido trabajando desde 2008 con ciertas actividades de los consejos, que hicieron foco en algunos rubros, más bien de call center, a mediados del año pasado, de julio de 2013, tomó un nuevo impulso y se lanzó nuevamente el Consejo TIC en esta lógica que les comentaba de un ámbito más fortalecido de la institucionalidad. Es así que, bueno, la lógica del lanzamiento del Consejo a mediados del año pasado respondió a una visión más global donde se contempló tanto el subsector de audiovisual, la electrónica y del software, servicios de software. Un poco que el objetivo inicial de generar un consejo que aglomerara estos tres subsectores era buscar proyectos que articularan entre sectores que están vinculados y que se pueden generar negocios que los vinculen a los tres. Un poco, hasta fines del año pasado, se fue trabajando en distintos ejes temáticos y en distintas áreas que se entendieron en prioritarias para los tres subsectores y se entendió que, bueno, tal vez priorizar mejor el trabajo focalizado en cada uno de los subsectores y definir herramientas para cada uno de ellos y en una instancia posterior, ahí sí, explorar proyectos que sean transversales a los tres subsectores y potenciar esa sinergia y ese desarrollo desigual que hay en los tres subsectores que integran el Consejo en su globalidad. Por eso ahora estamos en un proceso que iniciamos a inicio desde marzo de este año de redefinir o validar con los distintos actores que integran el Consejo cuáles son los ejes estratégicos que ellos entienden a priorizar para el desarrollo del sector y cuáles son las herramientas que entienden necesarias para cada uno de ellos. Es así que, bueno, estamos en este tiempo validando con los distintos actores que integran el Consejo sectorial y la idea es que a fines de año, una vez validado por los distintos actores se genera una instancia de consensuar dicha opinión de los distintos actores y priorizar las acciones según los plazos que tengamos a futuro. Acá quería plantearles, bueno, un poco los ejes temáticos que hemos detectado un poco con los antecedentes de mediados del año pasado y también de lo que venimos recabando con los distintos actores para tenerles una visión de cuáles son los lineamientos que entendemos en principio deberían ser contemplados dentro de este plan estratégico que les comentaba y de los cuales vamos a desarrollar acciones concretas para ejecutar en el mediano y largo plazo. Bien, en principio, un eje temático que lo resumimos en el desarrollo productivo corresponde al fortalecimiento de la capacidad competitiva de las pymes donde ahí, bueno, entendemos que es necesario destacar temas de propiedad intelectual ya ahí se están generando acciones con la red de propiedad intelectual bueno, ahí corresponde a una red de instituciones vinculadas a esa temática donde se generan charlas y se informan a las distintas empresas y actores vinculados sobre cuáles son las necesidades y puntos a contemplar en esa temática. También en este sentido, entendemos que lo que nos han manifestado los distintos actores es el apoyo a las nuevas empresas, a las start-up para desarrollarse y consolidarse y generar nuevos negocios. Luego, en lo que refiere a nuevos y mejores vínculos entre empresas bueno, un poco aparte de este ámbito del consejo que genera eso que permite un mayor relacionamiento entre las empresas también buscamos a través del apoyo a las empresas para la postulación de los distintos programas de apoyo que existen fortalecer este aspecto así como la plataforma tecnológica que vamos a presentar en el día de mañana bueno, apoyar a los emprendimientos que entendemos que van a este sentido. y bueno, luego en el sentido de la exploración de nuevos negocios también entendemos que es un factor importante de generar explorar posibilidades donde los servicios informáticos se pueden aplicar tanto en el caso a nivel nacional como en el extranjero. Bien, otro eje que entendemos prioritario y que bueno, nos han manifestado los distintos actores es la internacionalización eso es claro para la mayoría de los sectores productivos y bueno, en este sentido estamos priorizando acciones referentes a la monitor de exportaciones donde bueno, existen distintos programas de apoyo para la internacionalización de nuevas empresas o de apoyo de empresas que ya exportan y bueno, que exploran nuevos mercados y necesitan el apoyo de distintas herramientas para el puntapié, para la búsqueda de nuevos negocios y también para la participación en distintos eventos internacionales donde se puedan conseguir nuevos clientes. Asimismo, bueno, entendemos que incrementar la capacidad para atraer nuevas inversiones del extranjero es fundamental y en este sentido, bueno, se están incluyendo herramientas con acuerdos bilaterales con otras empresas y con otros países, perdón para seguir en este sentido. Y luego, bueno, un poco lo que les comentaba de negocios derivados de la transversalización que bueno, rescata un poco el sentido original del Consejo TIC en su globalidad donde ahí nuestra intención es articular con otros sectores productivos para generar mayores negocios como es el caso de la transabilidad, alcance y barrio donde entendemos que hay oportunidades que no están explotadas en su totalidad. Bueno, otro eje que es fundamental y no está por eso en la última parte pero el desarrollo humano que bueno, hoy de mañana en la presentación los distintos actores coincidían en la necesidad de contemplar este punto que bueno, en un sentido es incrementar la oferta del capital humano la demanda de los sectores lo cual implica una articulación muy fuerte con las distintas instituciones vinculadas al formativo y con las distintas universidades y centros de formación. Y también entendemos que es importante bueno, aclarar distintos talentos del exterior internacionales como extranjeros para compartir la experiencia y la visión que ellos tienen desde el desarrollo del sector. Y por último, también un punto que se plantea hoy de mañana es la coordinación y el desarrollo e incrementar la eficiencia de las compras públicas a nivel de proveedores nacionales. En este sentido, también generar acciones que sistematicen las demandas del sector público y que se proveen de sectores de las empresas nacionales. Bien, ahora quería presentarles un poco los logros que se han alcanzado hasta la fecha. Que bien, que no necesariamente responden al trabajo del Consejo que bien, es bastante reciente. Pero bueno, era leer, un poco mostrar cómo ya tenemos acciones que responden a algunas demandas que planteamos en los ejes temáticos que les presentaba anteriormente y que es importante que estén en conocimiento y que se ejecuten de la forma más en su mayor potencialidad. Bien, bueno, un poco en lo que refiere a la internacionalización del sector, bueno, ahí tenemos la participación en el Comité Técnico de Evaluación de PROTIC, que es un programa de Uruguay 21 que favorece justamente la internacionalización de las empresas donde ya en el último lanzamiento se presentaron 13 proyectos que fueron aprobados y seguramente tenga un relanzamiento en el programa del año que viene. Luego, fundamental, la inclusión del sector en las distintas agendas bilaterales que alcanza Uruguay con países como Brasil y como Chile y Ecuador donde, bueno, ahí a través de la actividad del Consejo y en su articulación con Cancillería y los distintos actores es fundamental que se incluyan estos temas en la agenda y, bueno, se plantean los temas que son relevantes para la negociación bilateral. Y también, bueno, en este sentido de la internacionalización y cómo se insertan las empresas a nivel internacional desde el sector público se ha apoyado la participación en las instituciones internacionales y en las instituciones empresariales y, bueno, ahí han citado algunos ejemplos como el de Israel el año pasado en Miami al principio de este año y ahora en la agregación de Estados Unidos también en este mismo sentido. Bueno, entre los otros programas que han ido avanzando en los aspectos sobre los cuales entendemos prioritarios el desarrollo del sector cuando tenemos herramientas como la convocatoria TIC en el Interior que responde a un convenio entre el Ministerio de Industria y Fundación de la Rital Domi donde se apoyan proyectos de estudiantes para prototipos y servicios que estén vinculados en el Ministerio de la Universidad de Madrid. Asimismo, también se está haciendo un estudio de perspectiva a través del Sistema Nacional de Formación Profesional donde se están consultando a los distintos actores relevantes del sector sobre su visión a futuro, sobre las futuras demandas que hayan en capacitación con el apoyo de organismos de Brasil. También es relevante destacar la validación que se hizo de la marca País Smart Services que responde un poco al posicionamiento del país a nivel internacional que va asociado a la marca País para la promoción del sector a nivel internacional y el reconocimiento del país en este aspecto. y también las acciones que se están haciendo en las compras públicas que refieren tanto al avance sobre el marco normativo que existe, la previsión de las futuras compras que tienen los distintos organismos que bueno es bastante difícil consolidar y prever las compras que van a tener los distintos la gran diversidad pública que hay pero bueno estamos trabajando en ese sentido y se van a generar talleres para este aspecto y bueno y también crear un banco de precios de productos de hardware que también genera mucha transparencia en las adquisiciones del Estado. Bien bueno eso sería un poco sobre qué estamos trabajando y bueno es fundamental la participación activa de los actores y entendemos que que la CEP es un actor relevante que es proactivo y va un poco el espíritu de los consejos sectoriales y su vigencia y su y sus resultados responden a la a la participación de los actores en ese sentido tenemos que la CEP ha tenido un rol importante y activo y bueno y estos ámbitos participativos y partidos solo tienen sentido cuando los actores tienen un rol activo y decidimiento y intercambio que es fundamental. bien eso sería todo gracias gracias aplausos aplausos